Los precios del aluminio y el cobre también alcanzaron máximos históricos y la razón es la invasión de Rusia a Ucrania. Este lunes los precios de la tonelada para entrega llegaron a los 4 mil dólares, mientras que la tonelada de cobre alcanzó los 10 mil 800 dólares. En el caso del oro, el precio se disparó a 2 mil dólares por onza. Este es su nivel más alto desde septiembre del 2020. Finalmente, el precio del barril de petróleo rozó el domingo por la noche los 140 dólares, llegando a superar el récord histórico de 147 que registró en julio del año 2008.